Hola, soy Matías y bienvenidos a Tengo Hapen. Hoy les voy a mostrar cómo preparar una pizza. Mentira, un pastel de naranja. Decorado con naranjas encima. Empecemos con esta receta paso a paso. Empezaremos poniendo dos huevos en un bowl. Continuaremos con el azúcar. Y los batiremos hasta crear una crema espesa. Ya esto hecho, colocaremos harina tamizada. Un poco de polvo de hornea. Y un tanto de yogurt griego, o simplemente yogurt natural, el que sea tu preferido. Para el siguiente paso, coloca la ralladura de una naranja. Si puedes conseguir la ralladura orgánica, pues mucho mejor. Ahora, agregue la mantequilla derretida, y sigue mezclando hasta unir todos los ingredientes. Es hora de preparar el molde, en el que hornearemos este delicioso pastel. Para lograr este efecto parecido al de una pizza en la superficie, tendrás que untar mantequilla en el molde. Pon algo de azúcar, como te muestro acá. Ya casi terminando con esta receta, solo corta las naranjas que tengas en trozos pequeños. Tuve la suerte de encontrar estas naranjas rojas, que le dan mucho más color a este pastel. Colócalas por los costados. Algunas en el centro. Sé creativo. Como último paso, coloca la mezcla de pastel y asegúrate que cubra todo el molde. Llévalo al horno por 30 minutos a 180 grados. Ya, ya tenemos el pastel listo. Voltea el molde con cuidado, y ahí lo tienes, un delicioso pastel de naranjas. Sin naranjas, no pizza. Listo, eso fue todo. Ese pastel es una delicia. A mí me encanta naranja por dentro y por fuera. Más sobre esta receta encuentras como siempre aquí abajo. Suscríbete a este canal para ver más videos cada viernes. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Ahora todo esto es mío. Hasta la próxima.